El estadio Spigo se llenó de emoción y adrenalina, ya que este partido de fútbol americano entre Southeast y U.S. Grant era parte de un reencuentro de exalumnos. De acuerdo a Jonathan Herrera de Southeast, los chicos de camiseta azul estaban determinados en buscar revancha de lo que ocurrió el año pasado, donde U.S. Grant ganó para ufanarse como la mejor escuela en el sur. Porque si les enseñamos que no jugamos muy bien, estamos slacking off, los van a ganar a nosotros y eso no es lo que vamos a hacer este año. Dicho y hecho fue la ocasión y es que Southeast anotó no uno, no dos, sino tres touchdowns en el primer cuarto para ir arriba 19 a cero. En el lado defensivo, los Spartans detuvo la ofensiva de U.S. Grant para enviar un mensaje que este partido no será fácil. En estos momentos, el partido está en el último cuarto con un marcador de 31 a 6 a favor de Southeast.